Hay una cosa que quería haberte comentado antes y es que realmente la importancia del público es que yo creo que el público es el concursante número 17, que está en la sombra, me entiende que no sale en la pantalla en primera persona, pero que realmente es el otro concursante que le ha dado un porqué. Forma en magnitud a esto. Efectivamente, forma en magnitud a esta historia. Sí, sí, sí.